La variedad o las variedades, Cabernet Sauvignon en un porcentaje de casi 80% y Carmen Eres. La región, el Valle del Maipo, pero en particular esa región tan especial que es Zapirque. ¿Que por qué lo hemos seleccionado como el vino de la semana? Porque vienen en el calendario general unas cuantas ocasiones. Hay graduaciones, hay bautizos, hay primeras comuniones y es una buena oportunidad para compartir uno de los grandes vinos sin duda alguna de Sudamérica y del mundo con tu familia. Entonces sin más te presento a nuestra selección para el vino de la semana ya servido, ya abierto. Este es el principal precisamente pues de Viña, el principal de Chile, como decíamos en Maipo. ¿Qué tiene de especial el principal? ¿Qué tienen de especial los vinos de Pirque? Primero que todo, esta es una propiedad bastante recóndita y con unas condiciones bastante extremas que hacen que la uva tenga verdaderamente unas posibilidades tremendas de crecer. Adicionalmente es el sueño, si bien Janso no son sus propietarios, el sueño de dos grandes amantes del vino y dos grandes promotores de lo que es el vino de gran calidad en Chile, como son Jean Paul Vallée, ya fallecido, y su hijo Patrick Vallée, gran enólogo y asesor, consultor de muchas bodegas importantes. Ellos comenzaron lo que es el proyecto de Viña, el principal, que trabaja como un verdadero Chateau Bordelais, es decir, básicamente tres vinos, de los cuales el tercero es más o menos reciente. Un primer vino que es el principal, un segundo vino que es Memorias y un tercer vino que es Calicanto. ¿Cuál es la gran obsesión del equipo actual, que forma parte de un grupo naviero alemán? El equipo actual del principal, hacer un principal, este primer vino, 100% Cabernet Sauvignon. Mientras tanto, el gran Cabernet Sauvignon que está allí, se le aplica, se le agrega una cantidad de Carmenere, también en muy buena, o de muy buena calidad. Entonces, tenemos el Terroir, tenemos la visión enológica, en este caso de Gonzalo Guzmán, que le fue dada luz verde para poder empezar, digamos, desde cero, lo que era este proyecto ahora, y la posibilidad de disfrutar, como les decía, de uno de los grandes vinos de Sudamérica. Lo tenemos servido, vamos a verlo. Lo importante, abrirlo con tiempo para poder desencadenar sus aromas. Tengo acá el 2006, vas a encontrar el 2006 en algunos establecimientos, lo vas a encontrar también en algunos restaurantes, hay cosechas más actualizadas que ya tiene Alimento Fusari acá en Venezuela. Entonces, lo primero que vemos es su color. Por supuesto que vemos evolución, pero todavía el borde es el que es granate, el robo es bien, bien intenso, bien, bien marcado, propio de los Cabernet Sauvignon de gran calidad chileno. Vamos a ver qué tenemos en nariz. La fruta, el mentol rápidamente te atacan. La pimienta negra ahí marcada, y el ahumado, el tremendo ahumado, la sensación del ahumado, allí presente, complejidad, muy interesante este vino. Entonces, sin más a lo que vinimos, vamos a probar este gran vino suramericano. Este es el principal. Salud. Lo primero que tienes cuando pruebas este vino es la certeza de que un gran vino no tiene que tener un peso excesivo en boca, sino que desde allí tiene que comenzar su balance. Este es un vino de cuerpo medio hacia fuerte, hacia gran cuerpo. Es un vino que, a pesar de que es del año 2006, 18 meses de barrica, la madera solo se expresa en términos ahumados. Básicamente, lo que vas a encontrar es la fruta muy, muy presente, cubierta de notas, por ejemplo, de toffee, cubiertas de ciertas notas de vainilla también, cubierta de ciertas notas en nariz estaban, que no las mencionamos, y en boca también ciertas notas como de cuero, muy, muy agradable, pero todo armado alrededor de la fruta roja con negra y no necesariamente acompotada. Muy interesante este vino, digamos, para el año de su cosecha, año 2006. ¿Qué puede hacer con este vino? Este es el típico vino de meditación, pero también, como te decíamos, de celebración. Grandes platos, complejos, por ejemplo, un lomito Wellington. Buena oportunidad para combinar con el hojaldre, para combinar con la mezcla, con champiñón, con el que se cubre el lomito, y por supuesto, la carne a medio cocer del lomito. ¿Qué cuánto cuesta este vino? Lo decíamos, vino de celebración, vino para complacerte. En la actualidad estará alrededor de 1.300, 1.500 bolívares, pero de verdad que es un producto que si tienes la oportunidad, no debes dejar de probar. Recuerda también que en dos rangos de precios inferiores se encuentran los dos otros vinos del principal, Memorias y Calicanto. Entonces, porque me permite disfrutar de este gran, de este tremendo vino muy agradable, en medio de lo que es este mes de marzo y de muchas celebraciones que se van apareciendo, sin lugar a dudas, el vino de la semana, es el principal, de viña el principal importado en Venezuela por alimentos fusari. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.